Quiero dar mi amplio agradecimiento a Cadena, es una fundación que está ligada a la Comunidad Judía de México, ayuda en este caso a nuestro estado y especialmente en este caso partimos de Acapulco. Quiero expresarles mi agradecimiento a todos aquellos hombres y mujeres que están en la Comunidad Judía que aportaron recursos para todo esto que se va a entregar puntualmente y con mucho cuidado. Muchas gracias a Cadena de la Comunidad Judía en México, muchas gracias, en verdad. Muchas gracias.